Tras cuatro días de consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, los resultados revelaron que la mayoría de los votantes eligió cancelar la construcción de la obra en Texcoco y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, también en el Estado de México. Con la participación de 1.067.859 ciudadanos, aproximadamente el 1% del padrón electoral, hasta las 22 horas de este domingo se habían computado un poco más del 98% de las casillas instaladas en todo el país. De acuerdo con información de la Fundación Rosenbluet, el 29.08% de los participantes en la consulta nacional optaron por continuar la construcción de la terminal aérea en Texcoco. En tanto, el 69.95% manifestaron su preferencia de iniciar obras en Santa Lucía. Indicó que los estados con mayor participación fueron en el Estado de México, Jalisco y Veracruz. Asimismo, detalló que la población puede acceder a los resultados de dicha consulta a través de la página de internet http2.diagonal diagonal resultados.mexicodecide.com.mx. Al respecto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofrecerá una conferencia de prensa este lunes para dar a conocer su postura en torno a los resultados de la consulta. Notimex